El tema futbolísticamente hablando, que es lo que me interesa a mí, hay uno solo y es Mbappé, nada más, Jalan no se sienta en la mesa de Mbappé, es así y duela a quien le duela, puede ser más goleador el otro, totalmente, pero técnicamente la calidad que tiene Mbappé, hoy no la tiene nadie. Regresamos a este viernes de idioma fútbol, estamos hablando de la Champions, de los históricos, de todo este tipo de cosas también muy importantes y como se nos acercan nuevas eras, ya las estamos viviendo en donde se despiden de nuestro escenario y de nuestros ojos jugadores que han marcado y difícilmente volverán a existir otros dos iguales, pues vamos a hablar de entonces quienes están en esa senda de superar las actuaciones históricas de Cristiano Ronaldo y de Andrés Messi, además hay que empezar a decir nadie, pero digamos que si vamos a... Imagínate, pero para Anita, Anita, vamos que a usted le gustan también los datos y las estadísticas, ambos jugaron 19 temporadas, ya con eso te digo todo, y para 19 temporadas siendo competitivos, tratando de ser los unos con cada uno de sus equipos, llegando a instancias importantes, es histórico lo que hicieron, por eso marcaron una era. Seguramente nos tendremos que desprender de ese comparativo, porque no hay nada que se compare a eso y empezar a ver lo que tenemos enfrente, que pueden ser en términos de cifras, de goleadores, de jugadores que son supremamente efectivos, como el señor Haaland, que ahora lleva más goles que casi todos los equipos de la Premier juntos en el inicio de la temporada, entonces digamos que teniendo en cuenta esto, esta dinámica de cómo se vienen presentando jugadores como MAP, como Haaland, ¿quiénes ustedes pueden proyectar que, por lo menos digamos que en cifras, pueden llegar a superar a los dos astros? Bueno, sí, dale, dale. No, rápido, rápido, digo que a nivel de juego y de sobre todo lo que mencionaban de longevidad, lo más seguro es que nadie, ¿no? Bueno, pero si nos vemos a los datos, hay dos, bueno, está Lewandowski, que si fuera 10 años más joven, creo que los hubiera competido, pero ya va en la recta final de su carrera también, se quedó cerca de goles de los dos bichos, en un equipo que a veces no estaba a la altura del Madrid y del Barça, sobre todo en el Bayern y en el Dortmund, así que bueno, también destacar lo de Lewandowski, ¿no? Creo que durante varios años fue el que pudo competirles, de cierto modo, en cuanto a goles. Ahora está Harry Kane, también otro veterano, pero la conversación se centra sin duda en Mbappé y Haaland, ¿no, Eric? O sea, son los dos bichos que, por longevidad y por cómo han desarrollado sus cifras, creemos que les pueden competir, pero es complicado. De hecho, justo el otro día hacía un video que me pegaron mucho, donde decía que la tendencia goleadora de Haaland, o sea, si tú sacas los goles que ha hecho en los partidos que ha hecho, te saca que podrías superar los mil goles, ¿no? Porque lleva en promedio alrededor de un gol por partido un poco más. Es que, mira... Las lesiones lo respeten, el tema es que sea igual de lo que Cristiano y Messi, por eso, si no hemos visto nada en la historia como ellos, ¿por qué decir que esto sí podría, no? No, no, lo que pasa es que es una máquina goleadora y el tipo sabe que puede quedar en los libros como el máximo goleador. Y tranquilamente es un pibe que recién está arrancando la carrera y ya tiene dos mil goles, no sé cuántos tiene. Increíble. Por ejemplo, en Champions. Va camino a eso, pero lo que pasa es que el tipo está destinado a ser goleador. El tema futbolísticamente hablando, que es lo que me interesa a mí, hay uno solo y es Mbappé, nada más. Haaland no se sienta en la mesa de Mbappé. Es así y duela a quien le duela. O sea, puede ser más goleador el otro, totalmente, pero técnicamente la calidad que tiene Mbappé, hoy no la tiene nadie. Sí, no, es el jugador. Va a ser el futuro crack. Después hay algunas proyecciones que me están gustando mucho, por ejemplo, lo digo, la Milla Malme parece que es un proyecto terrible de crack a lo largo de toda esta década. Después, bueno, se espera, hay mucha impaciencia, digamos, el futuro de Hendrik, por ejemplo. Después, bueno, jugadores como Vinicius, que también no dejan de ser jóvenes, pero mostraron cositas. Jude Bellingham, lo mismo. Bueno, pero son talentos, son jugadores que tienen calidad, que tienen gambeta, que tienen otro tipo de características. El otro es un grandísimo goleador. Pero esto hace parte de la misma discusión del Balón de Oro, ¿no? De quién merece ser el Balón de Oro y por qué jugadores como Haaland están nominados. Y son discusiones que creo que hay que discriminar los argumentos frente a, como uno dice que... ¿Pero da como para que sea el mejor jugador? No, 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 no lo da. También inclusive, se los digo en serio, le pregunto, en actuaciones determinantes, como una semifinal, una final, en donde a lo mejor toca cuatro pelotas. Y ni siquiera puede hacer goles que para lo que se le pide a él. En partidos claves donde Marta ha pegado, Juanita, no ha aparecido en finales, en semis. Es cierto que en el día a día se te da muchísimo un goleador como Haaland, porque va sumando victorias y victorias en liga, pero en los partidos puntuales no ha demostrado ser clutch. En eso coincidimos los tres frente a Haaland. En eso coincidimos los tres frente a Haaland. Y coincidimos también en que el jugador un poco más completo, pero que se aleja mucho de los referentes que tenemos, pues es el señor Kylian Mbappé. Pero a mí lo que me deja las... Pero ¿por qué te parece que yo digo... Perdón, Anita, ¿por qué te parece que digo que todo el tiempo muere el fútbol? Parezco un viejo boomer que está todo el tiempo quejándose. Lo sé, es difícil. Pero lo que a mí me demostraron, lo que a mí me demostraron es que no están ni cerca de los que se están retirando. Por eso. Inclusive antes, ¿por qué? Porque hablamos de dos jugadores, inclusive de algunos que estuvieron ahí un tiempito, por ejemplo Salah, en su momento Hazard, Benzema también, Lucho Suárez, Modric, entre tantos otros. Pero en la década anterior, o inclusive en los 90, había mucha más cantidad de cracks. Estaba el gordo Ronaldo, Romario, Rivaldo, Ronaldinho, Zidane, Del Piero, Baggio, por poner algunos de la Serie A. Me voy a la Liga Española y tantos otros. Me voy a la Premier Liga y tantos otros. Había muchísimos. Fíjense que hay un balón de oro por año en el 2000. Es una locura. El tema es que está siendo tan difícil desprendernos de ese pasado porque no hay un presente que ni se acerque un poquito, pero que evidentemente es un presente que cada vez más nos está tocando la puerta porque el otro cada vez está un poquito más lejos. Entonces es una cosa redundante, pero es difícil y es importante yo creo que empezar a tener como otras características de medición, porque si no, pues hay... No sé si vamos a hablar, por ejemplo, de cifra, entonces de efectividad. Hablemos de quién es el jugador más efectivo o hablemos de cuál es el jugador que tiene, no sé, qué otro tipo de características, más visión. No tengo ninguna idea, pero un jugador completo, como los que estamos acostumbrados a llamar el mejor jugador del mundo, todavía creo que no se ve ni en proyecto o hay cosas... Bueno, a mí me parecen algunos jugadores interesantes que mucho el mundo del fútbol no los menciona porque entiendo también que no están jugando en equipos grandes, ¿no? Por así decirlo. Pero, por ejemplo, la temporada de Florian Wirtz en el Bayern Leverkusen me pareció fenomenal. La temporada de Di Marco en el Inter es un carrilero que parece un extremo que puede terminar una jugada y se mete en el área como un delantero top. Pero, ¿qué pasa? Entiendo también que me digan, pero pará, no está en el Real Madrid, no está en un Liverpool, no está en, no sé, en algún equipo tope, tope de gama, como para decir, bueno, listo, acá me demostró. ¿Qué es lo que pasó con Jules Bellingham? Tuvo una espectacular temporada anterior en el Borussia Dortmund y ahora fue con un salto de calidad al Real Madrid a ver qué se esperaba. Bueno, lo veremos a continuación. ¿Rob? No, yo estoy de acuerdo. Creo que es complicado realmente la nostalgia, ¿no? De lo que vimos, de lo que vivimos, compararlo con lo actual. Yo lo que sí creo es que Haaland, lo decía cada vez, lo veo mejor jugador. O sea, yo no descartaría que Haaland pueda crecer y ser más que un nueve que toca tres balas en un partido para mandar los tres al fondo. Creo que puede mejorar, pero es que sí. O sea, si los comparas con lo que hubo, yo creo que salimos perdiendo. Y quiero tirar una predicción impopular seguramente a día de hoy. Creo que Endric, Endric, si todo va bien, porque tiene el potencial, se va a acercar a las cifras también de Cristiano Messi. Mira, no solamente se va a acercar y te voy a dar otra predicción que no te va a gustar, pero en el momento en que Endric llegue, Vinny sale por la puerta de Florentino. Puede ser. Si nos dejan 500 millones y se va a arrabiar, mucho gusto y muchas gracias. Y eso solamente dará el argumento de todo lo que hemos venido diciendo de Vinny Jr. y que Rob de esas ha defendido con su alma. No lo está defendiendo, ¿eh? No, no, ya no. Se está bajando del barco, amigo, ¿eh? Pero, pero, es que es defender lo indefendible. Bueno, si se quiere ir, está bien. Mira, es defender lo indefendible, es defender lo indefendible. El momento en que Endric alcance, que ya lo demostró en el último partido, ¿no? Teniendo con quién descargar, teniendo con quién descargar, ¿no? Mbappé, Vinny, este muchachito de recién cumplidos 18 años, dice, no, señores, pateo yo. Sí, Pablo. Y la mandó a guardar. Eso muestra a Tarak. Menos mal que la metió, pero tiene mucho gol. Aguanta, aguanta porque Vinny. Para que Vinny tiene dos champions, ¿eh? Para, para tranquila. No, no, pero. No, no, pero es que no es nada contra Vinny. Solo digo que Endric pinta muy bien. Yo solo, solo quiero decir para finalizar, porque nos tenemos que ir, es que el peso que siempre dijiste, Rob, que tenía el señor. Está más cerca de Arabia, está más cerca de Arabia que cualquier otra cosa. Señores, eh, corte y ya volvemos con el último partido. Productor, corte, corte. Como en el último segmento. Gracias. Gracias.